...sobre el desabasto de las vacunas, lo hemos mandado a Insabi, obviamente ellos con Virmex, y la respuesta que dan es que es un desabasto en la producción. Hay una falta de producción de muchos biológicos, y esto es lo que está impactando para continuar con la aplicación del sistema o las semanas nacionales de vacunación, que son las vacunas que de muchos años...